Música Los forrajes conservados son una herramienta muy importante en los sistemas ganaderos que han llegado evidentemente para quedarse, dan mucha sustentabilidad al sistema, estabilidad, tranquilidad, pero así también eso tiene un precio y es que involucra un esfuerzo financiero muy grande, por lo tanto hacerlo tienen que estar pensado en una estrategia, en una utilización que me va a dar más rédito, más rentabilidad, que me permite aumentar la carga, que me permite aumentar la eficiencia de conversión, porque si no viene acompañado de un incremento en los ingresos por la implementación, lo único que voy a estar haciendo es incrementar los costos del sistema. La elección del forraje conservado va a estar en función de un montón de variables, principalmente la escala que tenga el productor, eso va a definir el tamaño que tenga que hacer de reservas. Por otra parte, el tipo de producción, eso le va a definir también parte de la calidad de reservas que necesite, si hablamos de vacas de alta producción sabemos que, me refiero a leche, necesitamos forrajes de muchísima calidad si trabajamos ya con categorías de menores requerimientos, uno puede jugar un poco más buscando un poco más de volumen, con calidades un poco más bajas, pero que son acordes a esas categorías. Entonces, lo que sí necesita, más allá de la elección de uno u otro, es saber cuánto y para qué va a utilizar y en función de eso definir qué forraje conservado y bajo qué estructura, para definir qué escala, qué tamaño, en pos de maximizar la eficiencia de uso de ese forraje conservado. Por lo que estamos viendo, el silaje de maíz es una muy buena alternativa para los sistemas ganaderos, combinado con las pasturas que están trabajando, pensando en los forrajes conservados como silo de maíz, principalmente como concentrados energéticos y complementos proteicos podrían ser con las pasturas, podría plantearse de uso estratégico para decir cuando las pasturas producen menos, reforzar con los forrajes almacenados, como en silobolsa por ejemplo, pero pensándolo más bien en esa época, en un oso continuo y no por faltante, sino decir, bueno, en cierta época del año yo sé que voy a dar, asignar tanto forraje conservado y que ese sea mi criterio y estar formulado y cuantificado para ese periodo. En general, lo que es los silajes principalmente, los productores lo generan en su establecimiento por una cuestión de que es un conservado de alta humedad. Entonces, si uno lo tuviera que trasladar a distancias demasiado grandes, estamos transportando agua en ese lugar y el costo de la materia se queda, que se incrementa por ese punto. Entonces, generalmente, todo lo que son los forrajes conservados en húmedo o con alto nivel de humedad se producen en el campo. La alternativa que puede tener un productor de esta zona es adquirir el heno, por ejemplo, que también en la zona se ha visto que hay bastantes desarrollos de heno de alfalfa y podría adquirirlo en ese sentido porque es mucho más fácil por las cantidades que se utilizan, generalmente son menores. Y por ahí, para hacerse el forraje conservado en su campo, necesita tener la maquinaria, lo cual involucra una inversión muy alta, que si no se diluye con hectáreas no es muy conveniente. Hoy, con la tecnología que tenemos del almacenamiento, en caso de forraje del silaje, en bolsa es una estructura muy flexible. O sea, si yo tengo 50 vacas, pongo una bolsa. Si me voy a 100, pongo dos bolsas. Entonces, yo creo que la limitante pasa más bien por la disponibilidad de un contratista que te brinda el servicio en la zona. Y obviamente, la otra limitante es la financiación de ese forraje conservado porque involucra la inmovilización de capital en un momento del año que después hay que ver si se puede financiar en el tiempo y demás. Y es un esfuerzo económico muy grande el que tiene que hacer el productor para hacer esa reserva. Obviamente, después lo va a recuperar con rédito, pero en el momento implica una decisión que involucra demasiado dinero. Bueno, por último, ¿alguna otra recomendación para los productores del Valle Medio? No, que los forrajes conservados les van a simplificar mucho los sistemas, le van a dar mucha estabilidad y tranquilidad, pero que si van a optar por la inclusión en mayores proporciones y demás, piensen bien para qué lo van a utilizar, en qué momento lo van a utilizar, y que se asesoren principalmente para reducir las pérdidas. Porque una vez que están hechos, hacerlo es fácil. El problema es cuidarlos en el tiempo para que se lo coman los animales y no se los coma el ambiente, básicamente, no tener pérdidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!